Las seis provincias del litoral Hoy les cantamos un chamamé Veña a Misiones suya el batal La tierra roja que diga él Allá en Formosa encontrarás Muy buena gente siempre cordial Y en Michaco te asombrará Siempre altivo su quebra chal Y ya en Corrientes la bendición Virgen Sagrada, Madre Itatí En Entre Ríos un naranjal Por Santa Fe va mi admiración Misiones Formosa, Michaco, Natal Corriente Entre Ríos también Santa Fe Su noche es plateada, su oro de sol Todos hermanados por el chamamé Las seis provincias del litoral Hoy les cantamos un chamamé Veña a Misiones suya el batal La tierra roja que diga él Allá en Formosa encontrarás Muy buena gente siempre cordial Y en Michaco te asombrará Siempre altivo su quebra chal Y ya en Corrientes la bendición Virgen Sagrada, Madre Itatí En Entre Ríos un naranjal Por Santa Fe va mi admiración Misiones Formosa, Michaco, Natal Corriente Entre Ríos también Santa Fe Su noche es plateada, su oro de sol Todos hermanados por el chamamé